El aspecto en el que los docentes más solicitan capacitación hoy en día es en el del manejo del aula. Es decir, el conocimiento necesario para poder impartir entre los alumnos la disciplina que permita desarrollar normalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este video está dirigido a los docentes de colegio que requieren esos alcances, especialmente a los docentes de primaria. Hay dos formas de impartir la disciplina en el aula. Una de ellas es estructurada. Esta es la forma favorita cuando hay polidocencia. Es decir, un mismo docente imparte casi todos los cursos. También cuando en el colegio existe un departamento psicopedagógico ágil y dinámico. Cuando los canales de comunicación de la comunidad educativa son fluidos. O cuando se presentan ciertas necesidades educativas especiales. Es decir, en el aula hay cierta diversidad que hay que atender. En este video voy a hablar de la segunda forma, que es semiestructurada. Que es la base de la primera forma y que además se puede llevar a cabo en ausencia de las condiciones que acabo de mencionar. Me centraré ahora en las reglas y los reforzadores. Más adelante subiré otro video sobre el castigo y posteriormente otro video sobre el método estructurado. Lo primero que hay que tomar en cuenta, pensando en la disciplina en el salón de clases, es el establecimiento de reglas. Para que puedan ser recordadas y tomadas en cuenta, deben ser pocas. Cinco, por ejemplo, es un buen número. Y bajo ningún concepto debieran ser más de siete. Además, tienen que clarificar las conductas esenciales deseables, tales como mantener limpio y ordenado el sitio o pedir permiso para salir del salón. En la medida de lo posible, las reglas deben de estar redactadas en positivo y no en negativo. En lugar de poner no decir malas palabras, poner hablar respetuosamente. Deben estar redactadas con claridad y referirse a aspectos concretos. Decir, portarse bien es algo extremadamente abstracto y puede referirse a mil millones de conductas. En su lugar, habría que aterrizarlo en, por ejemplo, levantar la mano para hablar. En la medida de lo posible, hay que debatir las reglas con los niños, preguntarles qué reglas desearían tener, si están de acuerdo con las reglas elegidas, y además hay que explicar por qué son importantes y hay que ejemplificarlas. Se deben colocar en algún lugar visible del aula, como al costado de la pizarra, y al inicio está bien leerlas todas las mañanas y poco a poco ir dejándolas de leer hasta que se lean una vez por semana y luego una vez al mes. De vez en cuando hay que ponderar si requieren algún tipo de ajuste. De más está decir que deben ser igualitarias y equitativas. Es importante elogiar a los alumnos que cumplan las reglas haciendo referencia a ellas, y también responder consistentemente a su incumplimiento, mencionando qué reglas se han cumplido y cómo el alumno debió haber actuado. El punto 2 de un programa de disciplina es el del reconocimiento, y es el más importante. Dar reconocimiento ante buenas conductas es más efectivo que esperar que aparezcan las malas conductas para castigarlas. Hay que elogiar mucho a los alumnos. En primaria se debería elogiar a algún alumno cada 15 o 20 minutos, y en secundaria dos o tres veces por clase. Sin embargo, téngase mucho cuidado con el elogio y los refuerzos. Cuando se refuerza, lo que se está reforzando es la conducta, y no el niño en sí mismo. De lo contrario, el niño puede sentir que su valor como persona está en función de cumplir con las expectativas de los demás. Y si su autoestima y felicidad crecen solamente cuando agrada a los demás, se puede estar forjando una personalidad que busque la aprobación de los demás a costa del desarrollo de su propia identidad, o que tenga miedo a manifestar sus propias necesidades. Sépase que el elogio y la atención del profesor es la herramienta motivacional y de manejo de aula más poderosa de que se dispone. Sin embargo, el mero hecho de repartir cumplidos no mejora la conducta. Para que sea efectivo, el elogio debe ser, en primer lugar, contingente a la conducta que se quiere reforzar. En segundo lugar, se debe anticipar de antemano cuáles son las conductas que se van a reforzar. Y por último, en tercer lugar, tiene que ser creíble. Por otro lado, hay que reenfocar el elogio para que no se conciba el aprendizaje como un método para ganar la aprobación de los demás, sino por el beneficio propio. Hay que evitar hacer alguna pequeña crítica al acabar el elogio. Por ejemplo, nunca decir, hiciste una excelente tarea, ¿por qué no haces lo mismo siempre? Hay que ponerse en el lugar del niño. Uno cuando era niño, si es que un adulto nos decía eso, no sentíamos ganas de volver a hacerlo bien, sino al contrario, sentíamos ganas de partirle un palo en la cabeza al adulto. Tampoco hay que tratar de influir en el grupo resaltando el elogio a determinados alumnos. Esto puede acarrear efectos contraproducentes, ya que los alumnos se dan cuenta de lo que está pasando y además se podría avergonzar a los alumnos que están siendo elogiados. Ahora bien, aparte de la atención del profesor, existen innumerables reforzadores posibles en el colegio y van a depender más que de la infraestructura y de la economía, de la creatividad. Pueden ser desde elegir en qué asiento se va a sentar uno, alimentar a las mascotas, usar las computadoras, exonerarse de una tarea, tener tiempo extra de gimnasia con otro grupo, cortar y pegar, borrar la pizarra, ser el ayudante del día, dar noticias frente a toda la escuela, llevar una nota positiva para la casa, visitar a la enfermera, algún dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que lo que funciona bien en un estudiante no necesariamente funciona bien en todos. De hecho, el distinto principal entre reforzador y recompensa es que la recompensa es algo que se asume, desea tener la persona recompensada. En cambio, el reforzador es algo que de hecho desea tener la persona. Por otro lado, los reforzadores pueden perder su poder si se usan en exceso. El hecho concreto es que los maestros suelen tender a otorgar los reforzadores disponibles más o menos al azar. Sin embargo, si se hace como con los elogios, que los reforzadores sean entregados de manera directamente contingente a la conducta disciplinada o al aprendizaje, estos comportamientos se incrementarán significativamente. La idea central es que los estudiantes conozcan de antemano las consecuencias que tendrán las buenas conductas y las malas conductas. En este sentido, resulta útil que los alumnos puedan sugerir sus propios reforzadores o elegir entre un menú. Usted deberá revisar la lista de clase de cuando en cuando para asegurarse que todos los alumnos estén recibiendo cierto reforzamiento. Como la mala conducta suele generarse cuando los estudiantes no están motivados para la lección, resulta muy útil motivarlos. Una manera sencilla sería involucrar en el contenido de la enseñanza los intereses de los alumnos. Un ejemplo muy simple, si les gusta el fútbol, a la hora de enseñar aritmética, de enseñar a restar y sumar, se podría aprender usando como ejemplos situaciones de diferencias de goles. También sirve de mucho fomentar las buenas relaciones, tanto entre los compañeros, haciendo hincapié en valores como la solidaridad y el compañerismo, como entre el profesor y los alumnos, pasando tiempo de ocio juntos, compartiendo algunas cosas, preguntándoles acerca de su vida, contando cosas propias, etc. Los incentivos grupales, por su parte, aparte de fomentar la buena conducta, sirven para desarrollar la cohesión en el grupo y el sentimiento de pertenencia. Básicamente consiste en ofrecer cierto reforzador para todo el grupo si todos, sin excepción, exhiben determinado comportamiento. Por ejemplo, si todos salen del salón a las clases que se dictan fuera de él ordenadamente, sin empujar y sin correr, al final de la semana todos tendrán un dulce o 10 minutos extra de tiempo libre. Si bien los incentivos grupales generan ligeras mejorías en el rendimiento académico, lo hacen ampliamente en la conducta. Ojo, que en caso de que el grupo no tenga una influencia real sobre el individuo con mal comportamiento, el grupo entero no debiera pagar las consecuencias de esto. Se ve que hay alumnos que disfrutan de sabotear el sistema. En estos casos habría que hacer convenios ad hoc, o en su defecto, dividir el salón en dos grupos y colocar en uno de ellos a todos los saboteadores. A contrario Senzu, este método es recomendado cuando los alumnos se interesan por la aprobación de sus pares. Cuando un alumno se comporta de manera disruptiva, la pregunta fundamental es ¿Qué está obteniendo a cambio el alumno? Las razones de la conducta problemática generalmente son Recibir atención, ya sea de los profesores, de los alumnos o de los padres Escapar a una situación desagradable, académica o social Obtener cierto objeto o actividad deseada Satisfacer alguna necesidad sensorial Como en ciertos niños autistas Con la estimulación que obtienen al mecerse o mover los brazos Si se conoce la razón de la mala conducta Entonces los profesores podrían apoyar conductas positivas que cumplan la misma función Por ejemplo, si el alumno posee una baja autoestima Y para autoafirmar su yo necesita llamar la atención En lugar de llamar la atención Interrumpiendo las clases, haciendo el payaso o siendo agresivo El alumno podría empezar a llamar la atención por altas calificaciones O por un excelente rendimiento en algún deporte o arte Ojo que las mismas conductas podrían tener distintas funciones en diferentes alumnos Por ejemplo, un alumno puede procurar ser expulsado del salón de clases Porque se siente abrumado al no entender nada de la lección Y otro alumno puede procurar lo mismo Porque pese a alguna reprimenda Disfruta de la conversación con el director Ya que puede carecer de familiares que le dispensen preocupación y le dediquen tiempo Pese a todas estas consideraciones positivas Igual se van a presentar malos comportamientos Y por tanto, igual va a ser necesaria cierta dosis de castigo Por lo cual, en el próximo video educativo Voy a presentar una disertación sobre el punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!